Mi amor, mi amor, mi amor, has nacido de tu pueblo y estás en su corazón, guarda aquí, yo en el sol la namura y el dolor, que un castigo caiga encima de que hay oro, que un castigo caiga encima de tu pueblo, que un castigo caiga encima y el dolor, que un castigo caiga encima